¿Cómo andan gente? ¿Yo todo bien? ¿Ustedes? Bueno, me alegro. Bueno, vamos a hacer lo primero. Quiero decir algo muy importante, que ya va a cambiar la vida. Andaba a ver Blue Vídeo 18 de Agosto sale en cine. Va, así que machiche. Bueno, eh, sí, un poco tarde llegué, pero no importa. Eh, porque le falta para el 18 de Agosto. Eh, ok. Obviamente, quiero racionar a este de Illuminatus y después que encontré algunos de la película, memes de la película Blue Vídeo. Es tiempo de escarabajear. Que, obviamente, no sé si algunos, capaz uno con buena intención, ¿no? De avisar a la gente de que se hace esta película. Pero mucho está tomando para joder así como Morbius, así que eh, como que no va a llegar a tanta gente, eso es lo que se ve. Así que, bueno, vamos a ver este mini puro hispano de Illuminatus, así que quiero ver esto rápido, así que vamos a ver este y vale. Expectativa. Hora de ver Blue Vídeo 18 de Agosto, solo en cine. Anótenlo, eh. Hola, ¿cómo estás? Un boleto para Blue Vídeo 18 de Agosto, solo en cine. Hola, ¿cómo estás? Un boleto para Blue Vídeo 18 de Agosto, solo en cine. Voy a ver Blue Vídeo 18 de Agosto, solo en cine. Hola, ¿cómo estás, señor? Un boleto para Blue Vídeo 18 de Agosto, solo en cine. Es tiempo de escarabajear. Es tiempo de escarabajear. La copia de Morbius Tango. Vamos a ver, esto sí es cine. ¡Aj! ¿Qué herida? Hora de ver Blue Vídeo 18 de Agosto, solo en cine. ¡Aj! Joder, aquí no hay nadie. ¡Pah! Hora de ver Blue Vídeo 18 de Agosto, solo en cine. Joder, aquí no hay nadie. Es una lástima, eh. Blue Vídeo 18 de Agosto, no lo estaba haciendo mucha promoción, por eso los fanáticos quisieron asar a voz, ¿no? Así, para que sepan que esta película, la cual sí lo hicieron, pero el problema es que hay la gente que no usa internet o no, no da mucha bola de internet, no creo que sepa, ¿no? Así que, meh. Y esta película, Blue Vídeo, no, Blue Vídeo, como sea, eh, no, no creo que esté bien hecha, eh, mucho, hay cosas que te dicen que es una mierda, y, y que Warner no la dejó al director, darle dos días de grabación más, porque haya falta algo, así que Blue Vídeo está incompleta, así que, ah, la mierda, así que no va a ser buena película, o no pinta, eh. Eh, una lástima, la verdad. Ah, una lástima esa película, pero no, vamos a seguir viendo esto. Ey, los usuarios de Twitter están haciendo mejor trabajo para promocionar Blue Vídeo que Warner. Ok, pues resulta que ya faltan como 40 días para que se estrene el Blue Vídeo, y Warner no le está dando prácticamente nada de publicidad. Literal. Solo han sacado un mísero trailer, y unos cuantos posters. Pero para nada están haciendo ni un por ciento de todo lo que están haciendo para promocionar Barbie. Vayan a ver mi video sobre la publicidad de Barbie. Entonces, como Warner está actuando como si Blue Vídeo no existiera, los usuarios de Twitter, en específico, los gringos que tuitean sobre películas de cómics, empezaron a hacer publicidad falsa para así promocionar la película. Crearon la hamburguesa de Blue Vídeo, que supuestamente se empezaría a servir en Burger King a partir del 18 de julio. Y todo el mundo se lo creyó. Aquí en TikTok, miles de gringos empezaron a hablar de esto como si fuera a pasar de verdad. Y pues al final los de Twitter... Había algo, no sé. Igualmente crearon cosas como un batido de Blue Vídeo, incluso crearon una tracklist falsa para el soundtrack de la película. Donde salen artistas como Kaliuchis, Post Malone, Lilusi e incluso Bad Bunny. Y todo el mundo se lo está creyendo. Incluso un amigo que no tiene Twitter le apareció este tracklist falso en Facebook y me lo enseñó. Pero como yo soy un pendejo que se pasa todo el p***o día en Twitter, no me comí el bait. Así que no caigan en nada que tenga que ver con Blue Vídeo en los próximos días porque probablemente todo se lo crea por un usuario de Twitter. Ey, los usuarios de Twitter están haciendo mejor trabajo para promocionar Blue Vídeo que Warner. Sí, sí. No paren, sigan publicando mi mes de Blue Vídeo. Señor, se está obsesionando con esa película, deja a su departamento de marketing hacerlo. No existe departamento de marketing de la película Blue Vídeo. Por eso tomé su lugar. No paren, sigan publicando mi mes... Eh, sí, sí. Sí. Parecía que después del hiper mega fracaso que fue Flash, Warner se quedó sin dinero porque el próximo mes estén a Blue Vídeo y su marketing es inexistente. ¿Sabían ustedes qué Blue Vídeo sale el próximo mes? Pues como Warner no está haciendo mucho esfuerzo, los fans se pusieron a la meta de promocionar ellos solos la película. Y Madre Santa. Hamburguesas de Blue Vídeo. Papel de baño de Blue Vídeo. Condones de Blue Vídeo. PlayStation y juegos de Nintendo de Blue Vídeo. Doritos y waffles de Blue Vídeo. Greta Gerwig y Margot Robbie viendo Blue Vídeo. Blue Vídeo desde Avengers Campus. Promocionales falsos de Blue Vídeo. Hasta mandaron a poner a Blue Vídeo en el monte Everest. Y por si esto no fuera poco, la gente empezó a hacer memes falsos. Donde en todos los memes se remate es la fecha de estreno de Blue Vídeo. ¿Te dan ganas de ir a ver la película? Déjamelo saber en los comentarios. No. Parecía que después... Qué malo. No, sí, sí, lo voy a ver, pero... En Blue Vídeo no los conozco de algunas... Una aparición en serie animadas del área justicia o algo así, Pero... En Blue Vídeo no es tan conocido que digamos, ¿no? Si Cuevana cae, 3000. Toma la... Ok. Cuevana 3. ¿Cayó Cuevana? ¡Sí, ay, 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 ay! ¡Sí, ay, ay! Ok. ¿Eh? Aquí, aquí. Quizás, dos y luego dos. Hombre, teclar, el pato, y luego gen y... y ventilador o algo así. Así que tenemos más lotidos. Pero creo que siempre se lo va a llevar solo un ganador. No voy a soltar una cosa para cada persona. ¿De qué sorteo? Este es el actor de Bluebeaders Los comentarios No sé, si este es un edit o de verdad se dijo eso el actor de Bluebeaders que capaz si sabrá que es meme, pero no sé, está bueno, está interesante, está buenísimo Hollywood se va a caer a pedazos Como ustedes saben, hace una semana se inició una huelga de guionistas En la que se demandaban a los estudios mejores tratos pagos y regalías, ya que la situación estaba siendo muy injusta para ellos Y hoy se dio la noticia de que el sindicato de actores también entró en huelga Y esto ya está muy cañón Esto significa que todas las producciones en desarrollo se detienen Rodajes como el de Deadpool 3 entraron en pausa indefinida Películas en preproducción también se detienen indefinidamente Esperen muchísimos retrasos de todas las películas que esperan Y los actores ya tampoco van a hacer promoción de sus películas No, igual está bien, está bien No, igual está bien, ¿no? Porque hoy querían reemplazar a los actores por ellas Y también a los guionistas por inteligencias artificiales No, no, se iba a toda la mierda ¿Cómo los actores? ¿Cómo van a reemplazar mi trabajo por una computadora? No, vaya hijo de puta Muchos están diciendo que Lo que lo inversó de todo eso La gente de la empresa está diciendo que Por el fracaso de las películas, eso Por eso quieren hacer la IA para no pagarle más Pero que hijo de puta, igual no, no sé Eso se va a pagar, ¿no? Y al Chile, qué bueno Pues al Chile, qué bueno Porque ya es hora de que las grandes corporaciones De den el trato que se perciben a las personas Que realmente hacen sus historias Para que se hagan una idea La actriz químico Glenn Recibe por todos los episodios que ha grabado De Orange is the New Black 25 dólares de regalías Y los escritores están peor Antes de que hoy se unieran los actores a la huelga Las empresas no querían llegar a un acuerdo Y estaban dispuestas a dejar pasar a huelgas A que los guionistas no tuvieran para pagar la renta Ni para comer Y así todos volvieran a trabajar Ojalá ahora sí se pongan las pilas Y lleguen a un acuerdo No, ¿qué va a pasar con el MCU y la Dinastía Khan? Cállese ¿A quién importa la Dinastía Khan ahora? A mí me chupa un huevo lo vengador La Dinastía Khan, ya la verdad Blue Beetle 18 de agosto, solo en cines No Cualquier Porque estábamos contando ahorita que Por ejemplo, en un mes se estrena Blue Beetle Y que no le están dando ni bola Y entonces ahora los fans Han hecho su propio movimiento de promoción de la película Porque a Warner ya se le olvidó Blue Beetle ¿Ustedes creen que va a fracasar? Sí Pero No sé, es que yo no sé qué hace Warner se me hace una película Ahorita que vi el trailer Se me hace una película de Marvel del 2015 O sea, como si me estuviera enseñando el trailer de Ant-Man ¿Eso es viejo? No, pero la película sí viene muy atrasada O sea, la película sí viene muy atrasada en época Si lo de Marvel ya no funciona ahorita Menos va a funcionar Blue Beetle O sea, es como Pero no estuvo congelada, ¿eh? Blue Beetle No, ya sé, por eso Pero es el eterno error de Warner Que Warner siempre llega tarde En el caso de DC más bien No Warner, DC Siempre llega tarde A todos lados llega tarde con sus películas Y esta llega tardísimo Después de Flash La gente no quiere ver más de DC Quizá hasta que salga el nuevo Superman, por ejemplo Yo creo que sí va a ser un fracaso horrible Además de que sí La publicidad está por los suelos No ves un anuncio de Blue Beetle en la calle Yo creo que le van a tratar de meter aquí En el público latino Van a traer al actor Algo así Es que Con la huelga de guionistas No sé Y todo el rollo, ¿no? Sí, sale ahí también Alcázar Salud Alcázar también, sí O sea, es que sale en este trailer Con una ametralladora alienígena Es como de Güey, ¿qué carajo es esto, güey? O sea, no Porque estábamos contando ahorita Que, por ejemplo En un mes se estrena Blue Beetle No, la verdad Es una lástima Es que no hay que ser muy inteligente De que No es muy conocido Y Tiene algunos problemitas Aparte que está incompleta la película Y Juan no le dio a bola No le dio a bola al director En filmar cosas que Él vio que estaba mal Y no lo dejaba en dos días No pinta bien Y la huelga guionista Así que no ves promoción De los actores Tampoco Así que Ya dije así Que no vayas Ay, Blue Beetle Es una La verdadera lástima Vamos a ver Qué pasa Por ahí Ojalá Pero No sé Si sucedió un milagro Y Todas la vean Ya Todas la vean En el cine Emocionado No sé A ver si funciona El meme Pero No sé Bueno Creo que Eso es todo Gente Nos vemos En la próxima Reacción Y este Va a ser Este es lo último No El único video Que hacer Así que bueno Nos vemos Gente Y recuerden Blue Beetle 18 Agosto Sol en Cines No 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 Gracias.